Dice L. Real, tercer remake del día, ¿sabes? Pero que estás descargando, tío. Flur de Lodimir. Flur de L. Joder. Flur de L. Es verdad que está en Bel. No te pasa. Flur de L. No te pasa. Flur de L. ¡Joder! ¡Eso es un mal recibimiento, eh! Eso es ya el baiteo, tío. No lo he zampado, eh. Uy, se robó de vida, loco. Es que no quiero hacer el fake check ahí, eh. ¿Qué haces, apaga? ¿Qué haces, apaga? Borrar todo lo que siento. Lo he visto, pero vea. Deja un segundo para que no te ataca un minión. Ahí está, ahí está. Para ti, para ti. Usamos línea. ¿Me subo el stun o el slow? Me subiré el stun, pero creo que lo usaré menos. Toma, campeón. Creo que lo usaré menos. Es que ha sido muy justo, y te has dado cuenta. Por el borde de los minions, como lo... O sea, no sé, ha sido muy... Por eso pensaba que no iba a usar, no por otra cosa. Es que lo he tenido que hacer. Aunque yo me trato mucho, tiene que hacértelo a ti. Usa, Nami, seguro que me lleva... A mí va a dar la velocidad. El otro día me salió una jana. Sí. Que tenía la maestría, es la runa esta, de igual, cuanto más velocidad al mundo, más velocidad. Muy bien. Sí, por qué no, por qué no sé el curar. No, no, quiero que... ¿Ha dado torres? No, la puta, qué tonto. Está pingueando lo del curar, pero no lo veo. Useo, eh. ¿Qué haces tirándome la espalda? Entonces no me voy para atrás, tonta. Tengo una poti aún. Nadie tiene potis ya en la bondis, pero... Vamos ganando ahora mismo, porque son mucho... Tengo mucho más daño que ellos, y el no tener potis es un hecho que a nosotros nos viene mejor. No lo sé. Ya, me sacaba el minion, ¡qué mierda! El minion... Pensé que se había muerto con tu Q. No, no, de verdad ¡Aaah! ¡Qué cerdos! Sabía que iba a hacer el saltito, mierda ¡Talon, talon! ¡La espalda, talon! ¡Poño, lo que nos faltaba! ¡Haga falta el estilo! O sea, lo hace falta, sí, pero es que no está Bueno, me ha matado Nada, amigo Vale Vale, perfecto He defendido esto No, lo he defendido, pero a causa de su flash ¡Ay, te he morido al final! ¿Por qué ha flasheado? El puto es un normal, tío ¿Me taca tanto los huevos, tío? Solo pienso Me da tensa miedo a que el tiempo se pase Quiere ser con disfraces Apague la luz y el corazón que yace Yo todo pienso como mío en cada frase Putada, que no he podido empezar la piedra de visión Me he tenido que comprar la colmilla O sea, para aprovechar mejor la pasta Me he comprado el colmillo Que no está mal, ¿vale? Pero prefiero empezar con piedra de primera siempre No, no sé, no pasa nada Pero es que ¿Sabes que la pasiva de Cherath se activa también con plantas y con ward de estos? Es una chetada, tío No tengo ward Tienes que ver el trinque normal aquí Yo tengo dos pings Por eso, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Estoy aquí Está a punto con la mano ¿Has tirado en el flat? ¿Has tirado en el flat? No vale Entonces simplemente al moverte casi me matas ¡Oh, buenísima! No sabía No sabía que te lo llegabas a cargar Pensé que no No por nada Si no por qué Y ha sobrado el meterito No hace falta No, fuorísima ¿Mueres? No Fuck A ver, será de línea Podemos pusear Ah, fuck Quería subir la herrita con maestría Me siento mal No, los he activado contra torres Ya decía yo Mira Contra torres no Es lo que te decía Claro, lo he dicho contra torres Digo, joder Con torres no Es lo único contra el que se activa Tío, no os pasa que tenéis O sea, que a lo mejor cambiara un pin de alguna vez No, no sabes que ponerle Eh, se te ha escuchado un poquito de fondo y no se te ha escuchado el todo Que digo, digo que Que si no es pasado alguna vez que tienes que ponerle de pin a una tarjeta Y no sabes que ponerle De pin Sí Es en plan de Tengo que pensar algo que me acuerde Tío Yo no Pero mira O sea Yo siempre tengo el mismo Si te refieres por ejemplo en pin de móvil Siempre he tenido el mismo Y por ejemplo No, pin de tarjeta de Debitum Por ejemplo Esa Tengo una que me dijo mi padre Y lo tengo apuntada en el móvil Tal cual, sabes Yo es que me mueve una cosa, sabes Porque siento Me imagina todavía Sí, pero no le tengo en un plotelet que pone Contraseña, cuenta bancaria, sabes Y tal Ya Sabes Y yo también tengo R Buenísima Fuck, tío Es que Joder, pero es que no entiendo Donde he sacado Bueno, a ver No la tiran Puta triste a la mierda, loco Y menos mal Que el otro no es un soportante Con la runa de ¿Sabes? Nada Que tengo R Pero no puedo limpearla, tío La puerta de Debitum Y está de ahí Para el Drake Acabo de pensar Con la señal superintidición Vale No mueréis del dos pavos Es que su juguera le gankea, ¿sabes, compañero? Sí, de locura Ha muerto un enemigo Dice, no, yo no lo han matado Pero gasta flash, es idiota Vaya mierda, es como lo tenemos, ¿eh? Dice Y digo, es que su juguera le gankea ¿Sabes qué me dice? Dice, no ha matado Menos mal, ¿eh? Está purísima Mira, es ahora mismo, por ejemplo No mata O sí, depende Pero Está el flash ya, ¿sabes? Mate o no Y esa pompa Y encima no es ese, es el mid La onda de su puta madre El tronco, de verdad Dice, no la has visto, LOL Pues no Estaba huyendo de una semana de una Nami Y matando a una real ¿Cómo voy a...? ¿Sabes? ¿Me lo explicas tú, gilipollas? Que de verdad, tío La gente tiene menos luces que un barco pirata, tío Es que no me jodas Coño Tío, pero es que esto es ranked, ¿eh? Es que no es ni normal Es que se supone que la gente tiene un mínimo O sea Estamos jugando con unos altos y platinos, ¿eh? El periodo de la partida subió con unos cuatro Y luego Hay un uno, uno, dos Y todo lo demás es de ahí hasta platino Con tres Todo Y no saben aún marcar el puto SS ¿Uno? Encima Es culpa mía Porque ellos no marcan el SS ¿Pero qué es esto, tío? Es que no me jodas Me parece un chiste, ¿eh? O sea, un platino alto Un uno de los altos platinos bajo No marcan el SS Y es mi culpa Por no ser Puto Houdini Y adivinarlo Muy bien ¿Ves? Está diciendo que vengáis El SS Pensé que Nashus está tirando a su teleport Digo, vamos De todo sí que lo van a ver No, este... Encima ¿Cuánto están tardando en hacerse ese dragón? ¿Tú? Sí, pero la tristana sí, tío Y Nami no te contiene nada que la tristana Es que, es que de hecho ahora mismo lo único que me da ca... Porque habríamos 12-12, una torre a una Mata ese, mata ese Vale Eres idiota, tío Nunca te lo han dicho Mata ese, mata ese Auto-ataque Tío, había un minion a 20 de vida, literal, ¿eh? Por eso pensé que me hubiese entendido, tío Porque yo tenía la Q cargando ya Ya, tío, pero mejor que te lo dices tú, ¿no? Vamos a ser sinceros Y ya está Y todo porque yo hice un ataque antes de tirar la Q Que encima no la estaba cargando ni nada, ¿sabes? Por eso me refiero, no por Teresa Toma, campeón Toma, cambio de líneas ¿Quieres volver? ¿Te has quedado con hambre? ¿Tienes seguidas graves? Hoy va, que zorro Vale N, P, N, P, tú dale torre Yo tengo parte de Ignite, ¿eh? Muy buena No me jodas, doble O sea, no se puede hacer mejor aquí, netamente lo digo O sea, tú estabas a 20 de vida y has aguantado todo lo putísimo Inaguestable De hecho, ese cambio de líneas A lo mejor nos vendría bien hacer otro cambio de líneas nosotros Y que sigas filmando en top líneas, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? Lel Por favor, dime que lo has entendido y vas a ir a bot Por favor, Nasus Dímelo No, Nasus viene top Es mogo, tío Vale, no, no Ha rectificado Ha rectificado Vamos a pusear líneas Déjala Para, sobre A ver Más que pusear A despusearla, ¿sabes? Pero bueno Una cosa conlleva la otra, ¿sabes? Vale Espera, espera Ahí estamos Está todos en bot Mira, es el talón en mid Esto es pusear Míne talón, mente, mente, mente pa'ca Va a saltar esta planta Vale 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 A fin de cajero, si no se mete con tonzaron, con dos veces Siempre overestendeáis ahí Overestendeáis Dejar un talón a 10 de vida Y que venga un segundo Intentar pegarte Pero claro El talón a 1 se te va a jorjos ¿Sabes? No sé Tenga sin farm Los gilipollas Paso La Ari que es una cagada Que va a ser 1-3 Pero nada Por ejemplo No es KS porque es al support Sí, ya sé lo que vais a decir Pero vaya Que no ha hecho nada Estaba ahí Ese hombre Hola No sé Que la Ari no No Rolar jungla Y yo robársela Ella Ha hecho Ha tirado una cue a todos los pies Cuchillos Y he llegado yo Y tirado el robedero Y nos he llevado todos Menos el tocho Tal cual, eh Me he sentado un bien Mira, Ari Arriba tú Por favor Tengo un blime No te iría para que me vaya Ahora si viene Verdad zorra Es que de verdad Dios mío El stun Que le he pegado ¿Lo has visto? No, no lo he visto Me ha hecho Flash Flan Flash Lanzar hacia mí Y le he pegado un stun Te lo juro, eh Luego te lo pongo, tío De hecho Sigo bien por eso Porque salto sobre mí ¿Sabes? Es que somos No, 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 no No, 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 no Estoy bien muerto, eh Luego va a quedar El derramamiento de sangre Tiene un precio ¿Dónde lo has visto, tío? Ya por curiosidad, tío Para aprender a verle yo ¿Cómo coño es esto? Joder Es un talón Valetalidad también Mete eso Por eso No, asesino A ver No, a ver Si lo entiendo Pero vaya Es que tal Cuando ahora mismo Pueda hacerse Meterse contra cinco Hacerse dos Y morir, eh Pero dos Seríamos tú y yo Posiblemente O es real O are Perdón Ya, no, no, no Aguanta La letalidad, tú Ya, pero la pota Si no sea Treinta No, no, no Tengo un poquito Aguante Es que tengo cero Más uno Olé Esto es un auto-back De Tristana, eh Bueno, es que todo es un porto ya Delay Daba una Aguante Ya Ya Estoy desamparado Si, vengame, todas las veces que me va a faltar Vale, hemos defendido en línea, tú Cuando en blaga voy a hacer la dimensión Y te has quedado en la pasión de fusión ¿Dónde estoy de una hora de decorar? No estoy de una hora Digo por instante Todos los demás decorar Que estén de una hora Como solía sonar No, 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 no está Si sale dos, doce Dos ocho, lo mismo Puedo correr con la mitad Que con el vacío que tengo Te diré que llego entero Mi penicida Tengo la tato Tengo que tener en la letra pequeña Un pero Bueno, se mete en un Aria y Nasus contra cinco Sí, me gusta ¿Han dicho el Dallon? En plan ha tirado talon Y es que es tan peligroso Algo lo es Pum Bueno Vuelo A la mierda Besos de automata pero a ver que me defiende a mí del talón Y ya te dismalaste los cílcopes, puyacá, eso te es como un círclope 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 12 14 Ah, corazón de todas esas personas, buena, he visto el eliminado pero yo estaba por la mil hinchas. Es que se deja de tirar el jugular, tío, mira cuantos objetivos. ¡Ole! ¡Ole! ¡S up! ¡S up! ¡S up! ¡S up! ¡S up! ¡ aluminé! ¡S up! ¡S up! Es que me hace mucha gracia tío Porque me están quejando Pero es que Me parece que no juegan la misma barriera Que nosotros ellos Me parece Nosotros hemos perdido los dragones Malo Eres Malo Ya está tío O sea dejar de decir tonterías ¿Sabes? Malo